En este momento estamos cateando un rancho aquí en Los Ramones. Estos bandidos pican el ducto del cuchillo, que es el ducto que abastece gran parte de la ciudad de Monterrey, lo pican, provocan entrecomillado fugas, y miren nada más, una presa hicieron los vatos. Estamos a 50 metros del ducto del cuchillo, detectamos en flagrancia tres fugas, y miren nada más, toda esta agua, para que se den una idea, podría darle de tomar a todo García, 140 mil, el doble de San Pedro. Un hijo de su madre, delincuente, malandro, que merece cárcel, se robó toda esta agua, que equivale a lo que consumen 140 mil personas. Un malandro se robó el agua de 140 mil personas. Y que si nos toca, que si no nos toca, que si es competencia federal, local, a mí ya no me importa sea competencia de quien sea, se va a arreglar el tema del agua, lo voy a arreglar. Y va a haber muchos que van a ir a la cárcel, y me voy a meter, desde que ahorita les digo, me voy a ir todo el ducto hasta Monterrey, y me voy a meter a todos los ranchos que haya indicios, a todos los ranchos que haya indicios que están conectados al ducto de manera ilegal. Y de aquí me voy a ir a la región citrícola. Porque en la región citrícola, donde está el río Pilón, el Blanquillo, el Ramos, también hay gente que está robando el agua de Nuevo León. El agua potable, porque por ley, el agua es un derecho humano. Por encima del riego y de todo tipo de uso agrícola e industrial. Entonces, vamos a estar todo este domingo, los agarramos dormiditos, así los quería ver, dormiditos a estos bandidos. Pero ahorita mismo, vienen los ministeriales, vamos a detener a quien esté dueño de esta propiedad. Viene el guadrenaje con bombas, y toda esta agua me la mandan para Monterrey de manera urgente, porque ya no vamos a andar con nimiedades ni